entre el secuestro y las copas, un fin de semana muy futbolero. Jorge Rubio, cronista, buenas tardes, noches, adelante. Muy buenas noches, Gustavo, amigos de México al día, y la información deportiva continúa calientita esta noche porque se va a conocer hace unos minutos que Juan Francisco Palencia es el nuevo director técnico de los Pumas para la siguiente temporada. Mañana va a ser presentado por la mañana en Ciudad Universitaria y llega en sustitución de Guillermo Vázquez, José Luis Arce, el nuevo vicepresidente deportivo de los Pumas. En lugar de Antonio Sancho, Sergio Egea es ahora director de Fuerzas Básicas y Ariel González, el coordinador de preparación física. Parte de los cambios que ya se están haciendo en el equipo de los Pumas de la UNAM, información fresquecita que se dio a conocer hace unos minutos ya de forma oficial. Y ya lo comentaba hace unos momentos Gustavo Rentería sobre el caso de Alan Pulido, que fue secuestrado y liberado este fin de semana. Y bueno, hay que resaltar las reacciones de apoyo por parte de sus compañeros que no se hicieron esperar. Javier Chicharito Hernández escribió un tuit que dice lo siguiente, bendito sea Dios, que estás bien, bien, hermano. Marco Fabián expresó, feliz de saber que mi amigo está bien, ojalá que esto no le pase nunca a nadie. México merece un lugar más seguro y el dueño de las chivas, Jorge Vergara, felicitó al gobierno de Tamaulipas y manifestó el gusto de que Pulido ya estuviera a salvo. También el Olimpiacoz se pronunció al respecto. Y bueno, pues ya está todo tranquilo con Alan Pulido en relación a lo que pasó este fin de semana, una situación lamentable. Vamos ahora a cosas más agradables porque el Pachuca logró la hazaña. Vamos a ver qué pasó en la gran final de la Liga MX. Edwin Cardona, un verdadero crack toda la temporada y se nos cayó fallando ese penal, fallando muchas más oportunidades claras de gol. Pero venía Dorlan Pabona al 39, uno por uno. Y al último minuto, vean lo que hace Víctor Guzmán. Ya estábamos en los últimos segundos y le da el sexto título de Liga al equipo de los Tuzos del Pachuca con un global de 2 a 1 derrotan a los rayados del Monterrey. Y bueno, la gran figura sin lugar a dudas, Oscar del Conejo Pérez, quien evitó que cayeran más goles en su arco, a sus 43 años logró su segundo título de Liga en su carrera. Una gran satisfacción, una gran alegría. El equipo hizo un gran esfuerzo, nunca bajaron los brazos y bueno, aquí está el resultado. Es un momento que, desde que empezó mi carrera, lo soñé de quedar campeón en todo México. Desea, es su sueño, quedar campeón y la verdad que hoy soy más feliz que nunca. Fuimos bendecidos para poder ser campeones así. Bueno, si no hay sufrimiento, yo creo que no se disfrutan las cosas así como lo estamos disfrutando en este momento. Por su parte, el Real Madrid consiguió la undécima orejona, undécimo título de la UEFA Champions League, después de empatar a uno en 120 minutos, se fueron hasta los penales, ahí lamentablemente Juan Fran, por parte del Atlético de Madrid, fue el que falló, Cristiano Ronaldo le dio el título. Vamos a hacer una pausa, regresamos con más información en México al día. Continúan con nosotros aquí en México al día, continuamos con la información deportiva para hablar del partido entre la selección mexicana y Paraguay, que con gol de Andrés Guardado en una gran jugada de Jurgen Damm, le dio la victoria al minuto 32, fue esta anotación, miren cómo la recibe, gran jugada, se la hace de Andrés Guardado y con esto gana México a Paraguay 1 por 0, primer partido de preparación de cara a la Copa América Centenario en donde el tri estará debutando el próximo domingo ante Uruguay, pero antes tendrán que ir a Chile el día 2 de junio y hoy hace unos momentos también se dio ya el sorteo, se realizó el sorteo de la CONCACAMPIONS, Liga de Campeones de la CONCACAP, cómo quedan definidos los grupos para los mexicanos, los Pumas se ubican en el grupo A junto con W Connection de Trinidad y Tobago, el equipo de Honduras El Progreso, obviamente de Honduras, el grupo de Don Bosco de Haití, Árabe Unido de Panamá y los rayados del Monterrey en el grupo E, Police United de Belice, Olimpia de Honduras y los Tuzos del Pachuca en el grupo G, Plaza Amador de Panamá, Herediano de Costa Rica y los Tigres de nuestro país. Y por último revisamos resultados de partidos amistosos internacionales del fin de semana y de este día, entre ellos nada más el de Francia, vamos a ver, Perú le gana al Salvador, Estados Unidos golea a Bolivia, Armenia 7 a 1 le gana a Guatemala, España 3 por 1 a Bosnia y Herzegovina, Portugal 3 por 0 a Noruega, Colombia 3 por 1 a Haití, Panamá pierde 0 a 2 con Brasil y Francia hoy le ganó 3 por 2 a Camerún de último minuto. Esta es la información deportiva en estos momentos, más adelante les tenemos un poquito más, Gustavo, regreso contigo. Segunda oportunidad, segunda vuelta, segundo round, segundo tiempo, Jorge Rubio, cronista, adelante. Muchas gracias, Gustavo, vamos con información de Sergio Checo Pérez porque este fin de semana en el Gran Premio de Mónaco de la Fórmula 1 en su sexta parada de la temporada consiguió el tercer lugar, se sube por primera vez en esta temporada al podio y finaliza por debajo de Daniel Richardo y Luis Hamilton que quedaron 2 y 1 respectivamente, así que felicidades a Checo Pérez. Y también felicidades al Estadio Azteca que está de fiesta. Ha pasado medio siglo desde que América y el Torino de Italia igualaron a dos goles en el duelo inaugural de este que es uno de los colosos de concreto más grandes del mundo, que cuenta las más gloriosas proezas y un sinfín de pasajes históricos, es el Estadio Azteca. Un recinto que fue concebido en la mente del arquitecto Pedro Ramírez Vázquez y que fue construido en una extensión de 63 mil metros cuadrados, que aún mantiene frescas las memorias de dos finales de Copa del Mundo, en las que los dos más grandes reyes del balompié ascendieron al trono. Testigo de la mano de Dios, del gol más hermoso de la historia, ambos bajo la autoría de Diego Armando Maradona y de la final de los Juegos Olímpicos de 1968, en los días en que Hungría y Bulgaria hacían temblar a cualquiera. Un césped sagrado que vibró con el partido del siglo, una guerra sin cuartel entre alemanes e italianos. Años después recibió los pasos, trazos y goles con los que el tri conquistó su primer título oficial de FIFA, aquel 4 de agosto de 1999, cuando de manera heroica venció Brasil en la final de la Copa Confederaciones. Los dioses aztecas también presenciaron la coronación de los Niños Maravilla, la selección sub-17 que en 2011 se impuso a la garra charrúa. Lugar de múltiples eliminatorias del trí a las copas del mundo, caza de águilas, rayos celestes y azulgranas a través de los años, escaparate de dos finales de Copa Oro en las que los nuestros se alzaron con el triunfo. Hogar de gigantes, uno de ellos Julio César Chávez, que convocó a más de 130 mil almas, marcando así el récord de asistencia que desde 1993 continúa vigente. Un titán de más de 100 mil cabezas que también impuso marca de asistencia en un juego de la NFL. 50 años de historia que han transcurrido al sur de la Ciudad de México, el primer medio siglo de vida de un coloso que continuará escribiendo páginas de gloria, triunfo, derrotas, lágrimas, cánticos, que seguirá convocando a la sangre azteca, generación tras generación. Para México al día, Eduardo Gaitán. Muchas gracias a Eduardo Gaitán y felicidades al estadio Azteca que cumple sus 50 primeros años. Ahora vamos con información de la NBA, el último partido, el número 7 entre el equipo de Oklahoma City Thunder y los Warriors de Golden State. Este es el que se define o va a ya salir el nuevo finalista que va a estar enfrentando a los Cavaliers de Cleveland. En estos momentos, después de que la serie esté empatada 3, parece que van a lograr una hazaña histórica, el equipo de los Warriors después de estar 3 a 1 abajo en la serie. En estos momentos acaba de arrancar el cuarto periodo. La diferencia es de 9 puntos a favor de los Warriors, 71 a 62. Stephen Curry ya lleva 21 puntos por 16 de Klay Thompson por parte de los Warriors, mientras que Russell Westbrook lleva 14 puntos anotados por 15 de Kevin Durant por parte de Oklahoma. Así que pues quedan prácticamente 11 minutos para que conozcamos un poquito más para que conozcamos al rival de los Cavaliers de Cleveland en las finales de la NBA. Sin lugar a dudas, pues muy caliente el final de este partido de la NBA esta noche. Mañana les tendremos, por supuesto, ya las mejores jugadas de este partido y ya veremos quién es el Warriors o el equipo de Oklahoma. Y mañana se dará a conocer quién es él o la banderada para la delegación mexicana para los próximos Juegos Olímpicos de Río 2016. Alrededor de las 11 de la mañana ya conoceremos el nombre de Paula Espinosa, tal vez María del Rosario Espinosa, puede ser Aida Román, que es una fuerte candidata, y también Daniela Campuzano, que se integró a la lista el día viernes junto con el pentatleta Ismael Hernández. Ellos cinco son los candidatos para que porten la bandera mexicana en la ceremonia de inauguración del 5 de agosto en Río de Janeiro en los Juegos Olímpicos. Y por último les comento que hoy ocurrió algo que no ocurría desde hace 16 años en Roland Garros y fue que se suspendieron todos los partidos de hoy por la lluvia y así que la ronda número cuatro va a reanudarse hasta el día de mañana, la madrugada de este martes, Tiempo de México por la lluvia. Esperemos que ahora sí nos deje ver los partidos. Novak Djokovic entrará en acción.